¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que dice? una copia cuando ¡Mmm! labor 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 aqué labor de ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se llama? Activity Best Approach Quotes Component ¿Qué es todo? ¿Tú eres todo? ¿Has traducido? ¿Cómo estoy? ¿Es tarda? ¿Qual s tienes todo? ¿Cómo sabemos que se le entrega 4 ? ¿Me heble? ¿Apor? 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 la descripción g la gente de la gente con gente de la media me aplicación de contento la me coraje pone content upon opro cangle a pedagogy al dita mmm it good area de stati wanna out of the title ¿Qué es lo que hace? el lo quiero por eso y 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 C Z digamos a Ramse Ramse por verti por verti question about what the question there hmm Universidad chichet to rectify the mathematical statement if there is some mistake found it belongs to it belongs to death death probably pacari choice ¿Qué te he? ¿Quantó quit from your course? ¿I had purchased that not for your free YouTube class? ¡Babú, ¿eh? ¿Eta free YouTube class? ¿Ped class? ¿Ped class? ¿Kólo? ¿Aplica son de hochi? ¿Nemá pánichávamos en el otro lugar? ¿Garu, ¿daki? ¿Kinó? ¿No? 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 ¿He? ¿Thíkos ina? ¿Babú, péd class? ¿Yupú, ¿re apón? ¿Okoro? ¿Apluad kora? ¿Huene? ¿Thíkos ina? ¿Thíkos ina? ¿Thíkos ina? ¿Thíkos ina? ¿Qué te he de que乪 a hacer para dar? ¿Homo ¿Ped class? ¿Homo la esteowano de 3€ en 4 o 2 En este proyectoado de cuanto en este proyecto Maurea coinrico de coedomayen Se esta28-師 antes Laeking of contradict mi Col Ras thuring Estaba specialist Ok ora tit la Questa es una Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo me trae? No, ¿qué hará? ¿Puedo ir a las sopas en la otra? ¿Qué es lo que yo me trae? ¿Qué es lo que yo usan? ¿Qué es lo que yo me trae? ¿Qué es lo que yo me trae? ¿Qué es lo que yo me trae? la This implies which method of teaching mathematics boli pacharich. Tengo lekhayayi chí. A problematic act kohi chna pila mene problematic act carried to its completion its natural setting. Mane kuthe problem taku pila mene aame kond kori thao na solve kori thao. Tó ae vitoru pila mene koh method re aame problem taku pila mene aame solve kori thao koh? Inductive problem solving thika chí. B.R. class ké bhe hobo? Sonali madam. Sonali madam B.R. class September suru start hee chí madam ao aapna nong koro syllabus thore already sorry gulani madam ao aapna nong jani vipaaru naha nthi madam syllabus ké bhe aapna nong koro sorla voli ae bhe wii somo yo chí madam application koo jayi ki dhekha nthu jay aapna nong koro syllabus thore already sorry gulani madam aapna nong jani vipaaru naha nthi madam aapna nong koro syllabus ké bhe sorry gulani thiká chí? Ao Samir Kumar Sethi madam Samir Kumar Sethi baabu Tumye ae tiki comment koo repeat koro nni thiká chí? Thiká chí? Thiká chí? Aramse aramse karo thiká chí? Problem solving rato pila mani aapna nong koro kora jayi thiká chí? Theory class OTT silae bas la 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 . padre chico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 en la vida que me te clasco recuerdo que de hecho de que de querer son of to even number is in even number to even number couple amena el cole si aponokoro even number ojie maname coi paribas jep lamina poro coro we can establish this by using this logic maname exam pulrope lamina rullado kujibana exam pulro ame rullado kujibaba exam pul de la do y 2-2 misle mene 4 2-2 misle mene 4 misle mene 4 example rujudy a me rula doku jauu che ma ne aumor inductive very good aqq u aapan kopanichwa dhekhyeva kond pacharichi the aim of conducting diagnostic test aumne jani chie pilamane aumor kond kond sobu ochchi plasmet ochchi aapanon koro thik achi submitted a plasmet pilamane formative diagnostic submitted pacharichi the aim of conducting diagnostic test diagnostic test pilamane aumne kohuthi pahein kori thau diagnostic kohuthi pahein kori pilar of problem kohuthi pahein kori thau pilar of problem kohuthi pahein kori thau diagnostic to know the understanding difficulty of a student lekha eechi na tumukko kichichi koriwaar nai khali jayi tumne theory class koo dhekhi chow pilamane question koo dhekho aramse aapanon kore kori aapanon kore kon poch dhekho no y 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 no, 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 no. Which one of the following is not linked with m's of teaching mathematics? Mathematics rrpilamane, teaching rrpota m nuhay, mathematics rr aamay korn kori thau, kohi lho, classification pilar aamay kori thau, mathematics rr aapodong kori pilar t, infer, infer mane huchay aapodong kori kori suchito, suchito mane pilar aamay joh symbol dhu nuhu kori aamay, equal to, less than, greater than, e sobu dhu chay, recognize bhi pilar aamay kori chay, kintu mathematics rrpilamane, aapodong kori 8, understanding taku pilar aamay tte guru tto aapodong kori dhiyajay nai, last after understanding, aapodong kori sari understanding mato nihati hao kathana, classification, recognition, sotabu tto pilar aamay nai aapodong kori nihati hobo, thikachi, aau hyper bhi apodong kori hobo, thalasd apodong kori understanding hao, thikachi, a Danger aamay kori al своего, thikachi, 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 aapodong kori pa el substance es la 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 de la la y si no hay y si no hay open-ended me voy a poner yo 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 y yo yo unavailability of specific answer jaha arpilamene specific answer nahe qiintu gutti cinta koro pilamene halla taha mani monoro jaha paari taha lekhi vana kore dhara jau aponokun pilamene gyiro et atmo kahani puchari chichi pilata lekhi dhevo moro dhannoro atmo kahani moro dhannoro namo eya moro dhannoro dhwiti gado dhannoro tini oti aki emi thiti lekhi voh specific answer nahe taha manenu hai pilamene si kichi vhi lekhi voh si kichi vhi lekhi voh si kichi vhi lekhi voh semthi taha ho voh nai nah si kichi vhi lekhi voh semthi ho voh nai nah normally open ended re yamene kone check koro nah monoro lekhi voh joh uthiri ki yamene jani pari vajay pilata apadu koro kemitika chinta koro chichi right pila rop creativity sampor koro yamene jani vahko pahiva tika chichi to yaha dvara kono voh kohi lo pila rop creativity wadhi voh a pila manu bho nuhi into jokuti wadta lekhi niki an availability of specific answer a term tap on koro bholochi thank you na upon bhi jani chanti long answer with the video pilata lakhe monoro lakhe tamaninu aji kichi vhi lekhi dhu kichi vhi lakhi dhu kichi vhi lakhi dhu lakona nah tika chit tika chit tika chit tika chit 8 aanco kur api yardu а conversations thay ba to which one is not related to the nature of mathematics determine question one repeated alone nine mathematics channel from playlist edga y eres el a el 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 lo y el lo el 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 Jibouk, porque u otra por el grupo a poquito para el grupo a época de cómo a poquito porque para lasibrues arAm su de cómo por la forma por la corte para jibu de que hace de que de que de que algo agupi la acabou se qué cómo lo hago a favor a poco a poco a poco, si quer algo. Ago. Cuenta con el equipo a to finito con el equipo a one to three for a me. la y 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¿Qué es lo que se necesita? la verdad la lección de la la y 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 es technique of observation esta vitori se pilará meñe coote ápando observe sando technique boli ápando koro pacharich sabu gudah tó pilará meñe observation roo sepudu gudah interview vipilá meñe observation rating scale vip apando koro observation, kushche nari vip apando koro observation, yaiti pacharich vaak athata pilará meñe, jay coote a noe boli pacharich vaak athata coote ápando koro nuh coote a goote observation ron technique aapando koro nuhi standardized test pilará meñe observation nuh technique nuhi aapando koro standardized test aapando koro observation nuhi technique nuhi rating scale, questionnaire interview aapando koro oote athata aapando koro aapando koro pacharich vaak dhekhiwa aapando koro pacharich which one is different from the post scholastic point of view aame jani chere scholastic kohi lhe koro aapando koro aapando koro aapando koro scholastic dhekho mathematics club aapando koro koro aapando koro aapando koro nuhi play koro picho bho bati h даже tata h en la gente en la gente aqqe aqe aqe a 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 y es related to the numbers of the annual working days, then the year is the week that working can be expected to work. So como si la ac? Si la aceta. Seguidamente gara bumba 함께. Si, la aceta. Entonces, se conmanyi. A teacher, while teaching geometry, started from what is required and arrived at what is given. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 es diferente. a ver que Civa which one is different from the other theory from close scholastic aspect of mathematics a bitro take-e a which time mathematics quiz competition oh 찾ra deco autos study phenomena my mathematics quiz amacoreva which Paul since the Corrid horrid mathematics quiz a por un coro school barra normal school barco de que 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 es la . es ¿Qué es ese? y de nuevo .5 y ¿Qué es lo que se ha hecho? y ¿Qué es lo que hace? y y Inductive deductive túnmeh corrigo. hichaji o exact lian a punduk yudhih eta pilamani pochari chi thua tu mneh kong corrigo mathematics project corrigo. hichalare. tencer me atasam. aquo aponko paheayi chiba, dekhiwa kong pochari chi. Allan it teren pidadaji. un dosta ito oto. ¿Qué es lo que hace? no y 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 mucho un Indicate merit of a scheme of lesson. Lesson sampar kore a bitro quote a thik noe. Merit noe. Yodhi pila me na apanam kore a merit noe. Manne demerit hei thi bo. Manne goethe bhu l lekha hei thi bo. It helps to finish the course due time. Thik ha chai. It helps in knowing the progress in the subject in the class. It helps in knowing to what extent the student have been benefited from teaching. It helps in knowing which topic is to be taught in which month. Lesson re pila me na lesson plan sampar kore. Quote a apanam kore a thik noe woli pochare chhi. Lesson lesson. Achha. Lesson re pila me na lesson plan noe. Lesson re. Lesson re. Lesson re pila me na apan jain jivye lekha ae thi bo na. Jaya apanam kore a course time re a apan sari bhe. Thik ha chhi. Pila me na apan progres bhe a apan check kori bha rive. Kintu pila me na benefited heli kii nai. Aed to pila me na apan kore a apan kore a apan kore jaini pari even lesson re. Thik ha chai. Atho koso da lesson. Pila me na benefited heli kii nai. Heda pori kya kore chena apan jaini bhe. Pori kya kore chena. Thik ha chhi. Ako jiva. For teaching mathematical process. Na pia r pieces are used. Pila me na pia r kondo. Kout yi a apan kore bhe bhaar kora jai. Lekhi dhi ho re. Na pia r pieces. Dekho tumukku mho. Dekhe va pahayi chahoon chi pila me na. Na pia r pieces. Dekho tumukku mho. Dekho tumukku mho. Dekho tumukku mho. Dekho tumukku mho kore 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 pachari chhi. Sohi dosta apan kore sio. Sohi dosta ame kore nu sohi dosta sikhen tila. Ako jiva chal. A child of class 3. A child of class 3. Repeatedly makes mistaken division. Dekho re. Pila tuponu kore bharo 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 goro chhi. So apan sikhyo kore 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 es Crypto.com о , a el link en el libro de la calle de la medica one y amane oji do imarca gutta question one cuestión of bellum tumor of son nombre de acro y de paro chau un like class a por por el padre record in morri apon de que paris sobú class a por lo recording no Opcion thíbao, tíkú multiple choice boli kvaazáj, Bohut xara opcion thíbao, Sede dha kú tu meì chooche kori kí kori bó, Tíkú multiple choice boli kvaazáj, Tita ji, Akku aapnaumko aapapaahinji jiwa, Dekhiwa a kon pucharae chichi, At the beginning stage of learning mathematics, What should the child learn? Mane, chato bédé pila amane, Dekho rè, Ata vía aapnaumko repeated question, Aapnaumko aapnaumko rata rata, Dekho, Chato bédé aapnaum pila amkú mathematics, y a si si se a as es la dimos en em pas is given on from the following for math am teaching mathematics to pre primary pupil maman ndo man I am a a apanhanco a gong ba de radioe chua a goda pordun thante na se ma nukon acon po'd a di tamku pilla amane geometrical figure draw kori wa a pahe pode ue chato chua a goda jay ogua n bade taku high taun length kori ve Edison substraksan kori ve Naik naina pilla amane counting kori ve counting one two three counting kori ve la thikachi very good aqua apanhanco pahe jivadee kona pochari chichi which pair is different en la vida por el amén o lo que vale por el hecho chato bordo left right up down front back mavalo por el amén o lo que vale a por otro por el hecho de chato eto pleno chato bordo hella chato bordo por di son son porco de filamina por el hecho de son por di son son porco de por di son pilamina por el coro big 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 picture big small obonina en la posición de la mano por la chuta que me llevo por disculpa por qué padre de la práctica y padre de troncima beckó y padre de abcima down que padre ve por disculpa de la mano por loco de becky más mole por loco abonina que que más mona por loco mara de los míticos y tonka cortina la que te ospita no por no mel corredeo y y ¿Qué es lo que hace? y este es un video que se ha hecho en un video que se ha hecho en un video que se ha hecho en un video Ahora. Así que. y ¿Qué es lo que hacemos? Analyze a apanokoro. Precipecated. Jeudi. Amej. Apoanokoro. Inductive a apanokoro. Deductive a apanokoro. Deni deoctive a apanokoro. Dejeechikona. Theory a apanokoro solution. Ata bina men a apanokoro. Thikati. Thikati. Mansobo gude a apanokoro. Thikati deko. Unknown a non-pileman. Analysis. Specific rupile man. Amaro general. Inductive. Theory a apanokoro. Solution. Deductive. la gente ya 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 quere a lo que es 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 lo que es? valentía la idea de que el que os que quere a lo que basan aún primos como cuando esthores lesschefiren y 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 es de locor la copa la mina place de los de que debo just a new york over a por ote leca jai helices que jibona explain the place value of the digits de queche variable a copula van a phone copa en jiva de que va con por charity by dividing an object into three equal part two parts not the new year No, no, no. Mijvetro. So, which order is correct in Teaching Mathematics by Project Method? Project Method is correct. That it is correct. That we will follow. You will follow another one. y 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 ¿Qué es el objetivo de la pregunta? y Y al costumber costumber de dántate por ejemplo el producto El producto al el producto Oblective of learning mathematics ¿Qué es lo que preguntan Brianืba deуетa en el caso de la gente de la vida para probar y es geometrical theorem que es geometrical theorem que se 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 pregando a menos prove a partir de entonces como método plazo a menos use a geometría geometría theorem que se pregando a menos prove a philosopher si se pregando a menos entonces a pager a menos que se pregando a menos john deway a menos que se pregando si estamos haciendo Killpatrick y hacer un proyecto de método y hacer un proyecto de método es un proyecto de método de método y hacer un proyecto de método de método name y point I am going to say that the project method of teaching mathematics is the best theory of which philosopher por자 con la pregunta John Dwee n coro theory John Dwee n coro theory John Dwee problem solving rr ojnok o na To problem solving rr o baut a p Awwed ha Project Method John Dwee problem solving rr ojnok To problem solving rr ojnok parte y el ¡Suscríbete! Esto es un truco, existe un truco, y es un truco que quede una cosa que ha sido saved. no para no 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 ah a a a a a e de a de allemaal que por el amor que chiquita chavada graduates on complete corinante be a be a adverso nela api la monexia peck college cubi de co andro la monex college por a table de mas con a graduation complete corinny también admisión corredo g situada poni monibu chalakala situable monibu chalakala c plus three second y para los mandos de copas de todo 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 el problema con el chico y lo pilaro problema chico la mano si lcm se que ni se que la mano por es learnin of lerner drawing blueprint of for preparing mathematics question paper lesson planning by teacher to touch with joe tv all the maribu okina emery wonder ki bay party maribu nama reclante sith jale correlating mathematics teaching with other subject get a minute mathematics soy topi la meine a poro other subject correlate curry way ethi mathematics y se la voz por y la gente para en la gente la voz y la voz por y la voz y la voz y la la con contractual high school teacher arts out of the law law en junior teacher arts and science sullamos already apanen koro dao i t'ho aru sori golani t'eca che ella samitipilamene o triple asero p o p maza sali che 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 mi ti join amapila me n'eq mi ti apanen koro class en el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!